... Estamos con Joaquín Freixas, director comercial de ESPA... ...y su leitmotiv, esta empresa fundada en el año 1962... ...pues es el de Innovative Solutions, más claro, el agua. Evidentemente, siempre nuestra razón de ser... ...que los orígenes de nuestra compañía ha basculado en lo que es la innovación... ...el desarrollo, producción, fabricación y distribución de bombas... ...equipos y sistemas de gestión del agua. Este siempre ha sido nuestra razón de ser desde nuestros inicios... ...y esta es la línea que vamos a seguir ahora y en el futuro. Estamos en un marco incomparable como es el Salón Piscina & Wellness Barcelona... ...podríamos decir que es la edición más internacional hasta la fecha. Sí, evidentemente este es un salón, aunque ya lleva muchos años... ...y en los cuales siempre ESPA ha estado presente desde un primer momento... ...nosotros fuimos también promotores de este certamen, de este evento... ...y cada dos años siempre percibes que has avanzado un paso más... ...a pesar que muchas veces las expectativas, épocas que hemos tenido de convulsión económica... ...pues tienes la sensación de que no le vas a sacar todo el partido que te gustaría... ...siempre descubres que es una forma evidente, tangible y real de dinamizar el negocio de la piscina... ...y de identificar oportunidades, de ver tendencias por donde va el mercado a nivel nacional... ...y es un escaparate mundial y también internacional. También a nivel internacional ver clientes quizá que no estarían tan al alcance... ...estar también más en contacto con el cliente nacional, ¿verdad? Sí, yo creo que esta feria también una de las ventajas es que es una feria que te permite... ...tener acceso y contacto con todos los actores del sector... ...desde el prescriptor, al fabricante, al profesional, al instalador, al particular... ...por lo tanto te abre muchísimas oportunidades. Pregunta obligada, goza de buena salud el sector, ¿verdad? Afortunadamente tengo que decir que venimos de unos años donde la dinámica del sector está siendo muy positiva... ...este año, este pasado año o en el año que estamos actualmente es así... ...los números empíricos así lo afirman y esto pues lo debemos hacer ver aprovechar el sector... ...pero yo creo que también no solamente ha aumentado el negocio en volumen de unidades... ...sino en calidad y profesionalidad del sector. En innovación, bueno, en esta feria hay la Innovation Zone, también hay una parte dedicada exclusivamente al Wellness... ...el Wellness Spa Experience, una experiencia total. ¿Cómo ha cambiado todo esto en los últimos años? Sobre todo en el sector spa y wellness. En el sector spa y piscinas lo que ha cambiado es que el sector se ha profesionalizado... ...hay mayor calidad, se promueven más productos de eficiencia, de ahorro energético, ecológicos o ecosostenibles... ...y en esto spa pues siempre hemos procurado desde nuestros inicios ya que el factor, el vector y nuestra razón de ser... ...ha sido la innovación de estar a la altura del momento y aportar en cada edición novedades en esta línea. O sea, es nuestra apuesta clara, es nuestro diferencial. Nosotros no podemos competir en precio ni es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es aportar a nuestros clientes valor añadido y generarles negocio. Y esto es para nosotros lo más importante. Queda dicho innovación, también una preocupación que hasta hace unos años no era evidente... ...pero sí la del medio ambiente, ¿verdad? Que cada vez es más importante. Sí, nosotros precisamente en esta edición continuamos promoviendo una gama de bombas de piscina... ...con variador de frecuencia que pueden ser gestionadas a través de una app para smartphone y iPhone... ...y pueden ser controladas a distancia, con lo cual puedes gestionar muy bien la eficiencia de tu piscina... ...y tanto el ahorro energético como el ahorro hidráulico. Esto creo que es imprescindible para una empresa del siglo XXI y una empresa europea como nosotros. Muchas gracias, queda dicho. Os seguiremos de cerca y que vaya bien esta edición. Esperamos veros las siguientes ediciones, ¿cómo no? Supongo que estaremos aquí. Siempre ha sido nuestro interés estar aquí y agradeceros este escaparate que nos ofrecéis... ...de poder presentar y recordar que ESPA está siempre presente en esta edición. Y que esto ayude a dinamizar al sector, que para eso vinimos. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias a ti.